Hola, hola, yo soy Van y bienvenidos a una de nuestras canal de Freak World. El día de hoy, como lo ven en el título del video, ya les prometo que estamos a nada de terminar los videos como decembrinos o que hacen como un recuento de fin de año y como quiero comenzar el año. Les juro que ya estamos a un par de videos de terminarnos y regresamos a nuestra programación habitual. Pero es que el día de hoy quería venir a contarles dos cosas. Ahorita les voy a hacer un book haul acerca de unas pequeñas cositas que me llegaron en estas fechas. Pero primero vamos a empezar con mi reto literario. No son mis propósitos literarios, este es un reto literario. Porque yo ya les había dicho en años pasados que yo estoy muy interesada a practicar en estos... o ser partícipe más que nada en estos retos lectores donde por cada mes te ponen una consigna y el reto es que obviamente sigas las consignas con el fin de que al final de cada año logres hacer todos los propósitos que tienes o que te dejaron. Yo nunca había hecho eso. Les había dicho que me moría por participar en uno. Pero si no mal recuerdo incluso en mi video de propósitos literarios puse que quería participar en uno y les dejé como la plantilla de uno en el que pensaba participar. Pero al final de cuentas me decidí en crear mi propio reto lector. Entonces el día de hoy estoy aquí para compartírselos porque si ustedes quieren sumarse a este reto lector pues al final de que termine de darles mis consignas les estaré dejando la pantallita de todos los propósitos o todos los retos que me voy a poner por mes. Recuerden que lo importante no es incluso que ustedes los hagan en orden sino que traten de hacer uno por mes el que ustedes quieran. No es forzoso que hagan primero el uno, luego el dos, luego el tres. No, no, no. Ustedes lo pueden hacer en el orden en el que quieran pero la verdad es que sí me gustaría que más gente se sumara a esto. Así que bueno, están invitados y al final de platicarles cómo puse mis retos pues les voy a dejar la pantallita por si quieren tomar nota o sacarle una screen. Bueno, primero puse que leer un libro de terror. Y es que uno de mis géneros favoritos para ver es el terror. Pero curiosamente me di cuenta de que no consumo tanto libro de terror como a mí me gustaría. Entonces este año estoy decidida a comprarme sí o sí un libro de terror. La verdad es que aquí tengo en la mira a un autor, a este Gajord Hendrix. He escuchado buenas reseñas acerca de él y me gustaría ver qué propone este autor que ya tiene varios años que está publicando pero va a ser totalmente nuevo para mí. Entonces, sí, lo tengo en la mira. Me gustaría leer dos o tres... Ay, es que no sé. La verdad es que el libro que más ganas ahorita le tengo es el de Cómo vender tu casa encantada o embrujada, me parece que se llama. Pero la verdad es que este autor le pone títulos tan geniales a los libros que te invita a leerlo. Independientemente del contenido de su libro, creo que los títulos de este autor son de los mejores que tenemos dentro de la literatura actual. Luego, en el siguiente apartado, más o menos como en el mes de septiembre, ya saben que nosotros festejamos la independencia de México, por si me están viendo de otros países, pero en este punto me gustaría leer a un autor mexicano nuevo. Yo siento que trato de consumir autores mexicanos, pero también siento que ya he caído como en este conformismo en que siempre leo a los mismos. O leo a Jaime Alfonso Sandoval, o leo a... Bueno, no sé si vaya a leer algo nuevo de Clau. De Claudia Ramírez Lomeli, o leo a Antonio Malpica, o a... Creo que Elena Poniatowska, que yo sé que me van a decir, Elena Poniatowska no es mexicana, pero ella lleva tantos años viviendo en México que sí, ya tiene la nacionalidad mexicana y ella muchas veces ha dicho que se siente muy mexicana independientemente del país en el que ella haya nacido. Así que, para mí es una autoria mexicana, pero bueno, de estos autores ya he leído varias cosas. Así que, este año me gustaría explorar alguno nuevo. Si ustedes tienen propuestas, saben que aquí son bienvenidas. Luego, en el siguiente apartado, me gustaría leer una saga larga. ¿Por qué? Porque últimamente me dio por releer estos libros de nuevas especies. Ya les... De hecho, inicié mi año, casi inicié mi año leyendo, releyendo nuevas especies más bien. Y son de esas sagas que tienen 14, 15, 16 libros. Ya la he leído toda. Me parece que leí... Me parece que me faltan los dos últimos que fueron... Que no sé si salieron el año pasado, pero no son tan viejos. Entonces, nada más me faltan los dos últimos mientras ya he leído. Pero sí, me gustaría leer de esas sagas que no son tan conocidas, Pero tienen más de 8 libros. Entonces, sí, estoy muy enamorada de esas sagas, no lo negaré. De esas sagas he leído nuevas especies y he leído los Dark Hunters. Que de Dark Hunters ya van como en el libro número 30 y yo me quedé como por el libro número 20. Una cosa así. Entonces, sí, me gustaría volver a enamorarme de otras de esas sagas. Porque de las dos anteriores que les acabo de mencionar, no saben cómo estoy enamorada y cómo las amo. Así que, ¿por qué no explorar otra saga nueva de estas? En el siguiente consigna, me gustaría leer una saga que dejé inconclusa. Porque yo siento que no soy tanto de dejar las sagas a medias, Pero hace tiempo, y aquí sí lo hice intencionalmente para terminar de leer esta saga, Para motivarme a terminarla de leer. Porque yo cuando la leí, era una trilogía. Y según yo, se quedaba como una trilogía. Ya cuando leí el final del tercer libro, me quedé así como de, ¿qué está pasando? Esto no puede terminar evidentemente así. Porque el tercer libro es catártico. Es catártico totalmente. Entonces, pues me quiero motivar a leer esta saga. Obviamente cuando leí esta saga, que les comento, nada más estaban publicados los tres. Pues, yo no tenía intención de continuarla. Pero, ¿qué pasó? Que me volví a reencontrar apenas a finales del año pasado con ella. Y fue como un... Como, ¿por qué no? Y ahora que tengo mi Kindle, pues creo que también ese es un gran aliciente para que yo termine esta saga. Y estoy hablando de la saga de Mírame y Dispara. Que la tengo medio, como medio presente en mi cabeza. No me acuerdo de un montón de detalles. Pero sé de qué trataba el primer libro. Sé de qué trataba el segundo libro. Y sé de qué trataba en un panorama muy general el tercer libro. Así que, por esa razón, este año pienso leer el quinto y el... No, el cuarto y el quinto libro. Me parece que hay dos libros más, pero esos son más como spin-off. Y a mí realmente lo que me interesa es terminar la saga principal, más que en adentrarme en otras historias. Entonces, pues sí, probablemente pronto les estaré diciendo qué me pareció el final de esta saga. O espero yo, por lo menos, que ese sea el final. Luego, la siguiente consigna que quiero hacer este año es leer una... Una saga no, pero leer un libro que sea recomendación de TikTok. ¿Por qué? Porque, pues yo no sigo a muchos booktokers. No sigo mucho la juegosfera de booktok. Entonces, ahorita apenas en estos momentos como que quiero conocer más. Hace un año sé que fue todo un boom el libro de Fort Wink, pero sé que salió de TikTok. Bueno, sé que realmente se dio a conocer por este fenómeno de TikTok. Entonces, la verdad es que este año me encantaría participar en uno de esos trends. No sé mucho de participar o seguirle la corriente a TikTok, porque ya me siento un poco grande para esta plataforma, lo tengo que admitir. Pero sí me gustaría un montón leer a la par que todo el mundo está leyendo algún libro que recomiende TikTok. El siguiente reto que me puse fue leer algún libro que tenga adaptación o que vaya a ser una adaptación, ya sea en cine o en serie o en alguna plataforma de streaming. Porque yo generalmente primero siempre veo la película y ya que me entero que tiene el libro, pues ya me voy de lleno a leer el libro si me gustó la película. Pero este año la verdad es que sí me gustaría saber alguna adaptación súper famosa que sea súper esperada y poder leer ese libro. El siguiente reto es leer un clásico, porque yo no estoy peleada con los clásicos. Me gusta mucho Jane Austen y creo que es la única. Sí, lo sé, soy una inculta que casi no he leído. Juraría que había leído más clásicos, pero en este momento a mi mente no viene nadie más que Jane Austen. Pero también ya me acuerdería de otro, no creo que soy tan inculta. También he leído varios libros de Alexander Dumas. Entonces, me gustaría este año tratar de leer uno o dos clásicos más, si se pudiera. Así que, bueno, yo estoy súper preparada para cultivar mi cerebro o culturizar mi cerebro. No sé cómo se diga. Mi siguiente reto sería leer un bestseller, que viene un poquito de la mano con lo de estar en onda con los tiktokers. Pero, pues no es lo mismo, no es lo mismo que te lo recomiende un tiktoker a que un libro, digamos, que se venda más por sí mismo que por su merch. Y recuerden que todos estos, más bien, que por su marketing en redes sociales, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me gustaría leer uno de estos libros que se venden por él solo. Porque antes no necesitábamos tanta mercadotecnia, ni tanto marketing, ni tanta publicidad para poder todo el mundo ponernos como de acuerdo y leer un único libro. Entonces, pues sé que esto requerirá un poco de trabajo de investigación, pero estoy abierta a este tipo de cosas por el canal, por ustedes y por leer más libros buenos. La siguiente consigna o mi siguiente reto sería leer un libro que alguien me elija. Y yo no soy de dejar que nadie interfiera en mi elección de lecturas. De verdad, por eso yo no he participado en este de que alguien más elija mis lecturas. Porque no me gusta mucho, seré muy honesta, pero no me gusta mucho que alguien más elija mis lecturas por mí. Sin embargo, este año dejaré que alguien, ya sea que me recomiende, pero que sea de esas recomendaciones de tienes que leer este libro sí o sí, o que elija una lectura por mí. Así que, pues veremos qué tal sale este experimento. Y mi último reto lector que me puse fue leer una novela gráfica. Tampoco soy mucho o soy nada en leer novelas gráficas. Así que, pues dije, ¿por qué este año no intentar cosas nuevas y explorar otros géneros que igual y ahorita siento que no me atraen tanto, pero siento que me pueden igualmente enamorar? Así que, estamos abiertas a todo ese tipo de cosas. Y ahora sí, sé que esto fue como un poco más tardado de lo que yo pretendía, pero ahora sí vamos a ver los regalos que recibí en estas épocas. Primero voy a empezar con los que no son libros, que nada más tengo dos regalitos. Lo demás es ropa, me llegó ropa de, de, del Día de Reyes y que bueno, me llegó mucha ropa interior. También dije, que bueno, porque ya me hacían falta de tanto comprar libros, ya no tengo calzones. Entonces, pues sí me hacía falta, la verdad. Tengo que admitirlo, que no es como que me hubiera encantado, pero se necesitaban, se necesitaban. Entonces, bueno, uno de los regalos que también me llegó el Día de Reyes fue este peine, el cual es para, es como un auxiliar, o mucha gente he visto que usa estos, este tipo de peines como auxiliares para plancharse el cabello. ¿Por qué? Porque hace poquito, o sea, yo soy de a veces plancharme el cabello, pero ustedes deben de saber que he vivido engañada toda mi vida. Y es que hace poquito cambié de estilista porque, pues, se necesitaba un cambio, ¿no? Es, es bueno experimentar e ir a nuevos lugares y probar nuevas cosas. Entonces fui con un nuevo estilista que cuando me estaba agarrando el cabello me dijo, es que tú no eres lacia. Y yo así como, ¿qué? Toda mi vida he sido lacia, ¿cómo usted viene ahorita a decirme que no? Y, pues, que me hice, no. Tienes el cabello medio ondulado. Y yo así de, ¿qué? De verdad. Pero bueno, independientemente de esa historia, pues, este, digamos que de reyes me llegó este, este cepillo que es auxiliar para plancharse el cabello. Pero, más, obviamente, mi preciosa plancha de cabello. Que yo ya tenía una, tenía una con él, que la verdad es que no me da latas. Siento que no necesitaba otra, pero es que esta cosa es preciosa y te plancha el cabello bien, bien bonito. Y veanla, o sea, es así, es rosita. O sea, vean, vean esto. Está bien bonito y la verdad es que, más que esté bonito, o sea, externamente y tenga un paquete súper bonito, pues, la verdad es que funciona muy, muy bien y plancha súper, súper bien el cabello. Y ahora sí, vámonos con los libros. Cuando yo voy a trabajar, los días en los que me toca de oficina, porque yo ahorita estoy en una modalidad híbrida, en la que generalmente estoy dentro de mi casa, pero de vez en cuando voy a la oficina. Entonces, cuando yo voy a la oficina, paso por un puesto de periódicos que tienen estas preciosuras. Vean qué bonitas están. O sea, vean, vean qué precioso están estos libros. Y no crean que es solo la fachada, porque cada libro, o sea, véanlo, está súper bien, están súper bonitos, están súper detallados. La ilustración o las ilustraciones también están así como impecables. Todo está bien, bien bonito. Entonces, el primer libro que me compré a inicios de enero fue el libro de Hércules. Porque Hércules en su momento significó mucho para mí. Entonces, estoy muy, muy feliz de que haya sido el primer libro que me compré de estos. Y el segundo libro que apenas adquirí a inicios de enero fue el de La Familia del Futuro. Vean, o sea, su fundita. Y aquí está La Familia del Futuro. Lo quise comprar porque es un libro... Es una historia también bien, bien bonita. Y sobre todo le gusta un montón, un montón a mi hija. Entonces, por eso, decidí comprar La Familia del Futuro en estas ediciones preciosas. Ahorita nada más tengo estas. Mi objetivo es coleccionar más. Pero tienen que saber que mi principal objetivo no es coleccionar toda esta saga o toda esta serie de libros. Porque en sí, me parece que ya salió que van a ser como 80, 90 libros. Y la verdad es que no hay tanto dinero para eso. Porque muy baratos, no crean que son a pesar de su pequeño tamaño. Entonces, no son tan baratos. Mi objetivo no es comprarme toda esta serie de libros. Pero, sí me puse como objetivo a partir de diciembre comprarme un libro de estos al mes. Y ya, hasta donde lleguen, hasta que los quiten del mercado. Entonces, ese es mi objetivo. Y pues, ahorita tengo estos dos bebés que están súper, súper bonitos. Luego, como ya lo saben, estoy tratando de ser menos consumista. Y nada más me estoy comprando un libro al mes. Y mi primer libro que me... Bueno, el libro del mes de diciembre fue este. El de Asesina de Dioses que trae una trama súper... Como de esas que a mí me encanta leer. Pero, principalmente, lo escogí porque lo vi en el Instagram de una creadora de contenido. Y, o sea, la portada. La portada está brutal. Por eso decidí que tenía que comprarme este libro por la portada. Luego, el siguiente libro me llegó en el intercambio que hubo de parte de mi trabajo. Y fue La Casa de las Miniaturas de Jesse Burton. Que era un libro que yo quería leer hace muchos, muchos años. Pero estaba bastante caro. Estaba bastante elevado de costo. Si no mal recuerdo, en ese entonces estaba como en 400, 500 pesos más o menos. Y, pues, ahora que hice mi intercambio, vi que se adecuaba al presupuesto que nos pusimos entre todos los de la oficina. Así que, lo pedí. Pedí este o pedí otro. Me parece que era el de Backstage. Pero, pues, me llegó este. Y la verdad es que siento que... Que quería más este que el de Backstage. Ya me hacía falta como un poco más de esta lectura. Así que estoy súper ansiosa por leer este libro. Ahora, mi libro del mes de enero que me compré. Fue el Despertar de la Bruja del Aire. Porque quiero tener todos los libros de Elis Cova. Porque si hay algo que hace sobresalir a Elis Cova de entre muchos autores. Creo es lo impresionante de las ilustraciones que le ponen a sus portadas. Entonces, por esa razón, quiero tener todos los libros, absolutamente todos, de Elis Cova. Y me compré ahora este, El Despertar de la Bruja del Aire. Y ya para finalizar, también Los Reyes me trajeron otro libro. Porque, pues sí, si no, no sería yo. Si no hubiera pedido un libro a Los Reyes. Y me trajeron el de Valientemente de Maggie, Steve Butter. Que no me encanta como... Hasta el momento no he conectado mucho con la escritura de Maggie. Pero me gustaría volver a intentarlo. Y Valiente y Mérida es una de las princesas que siento yo está más infravalorada. Y necesita mucho más reconocimiento y mucho más respeto por lo fuerte y por lo empoderada que es esta mujer. Y, también lo tengo que decir, sin verse forzado. Entonces, pues sí, tenía que tener este libro. Y veremos qué tal la interpretación de Maggie, Steve Butter, con respecto a esta historia. Y esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran a él. Aquí abajita en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis canales de YouTube y de mis redes sociales por si gustan ponerte en contacto conmigo. Y, sin decir nada más por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Van y nos vemos en la próxima. Bye.